Siempre. Su hijo está borracho. Hijo, te estás haciendo con tu vida, hijo. Yo la veo mal, doctor. Es que yo no sé, yo... yo no entiendo, yo no... Señora Maldonado, ustedes ingresaron a la joven a la clínica en muy mal estado. Estaba prácticamente desahuciada. Pero se va a morir. No, 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 yo no he dicho eso, hay que esperar, esperar. ¿Pero esperar qué? Esperar, señora. Yo mismo estoy sorprendido de que haya sobrevivido a la operación. Usted sabe que las condiciones eran mínimas. Doctor, perdone, pero no nos hable de lo que fue antes, de cómo llegó eso, ya lo sabemos. Hablemos de lo que puede suceder, explíquenos, díganos algo. Señor, hay cosas que no pueden predecirse. En estos casos de operación son muy delicados, sobre todo el trasplante de la médula. ¿Puede haber un rechazo? No, no, un rechazo. Puede más bien que no funcione. La recuperación es lenta y hay que esperar. Hay que tener paciencia. Paciencia, doctor. Hasta ahora ha reaccionado bastante bien. Tenemos que esperar, señores. En caso de que se produzca un rechazo, no se van a presentar los síntomas inmediatamente. ¿Pero habrá que volverla a operar? No. Pero en caso de que haya una nueva operación, yo lo mantendré informado. Por ahora, señores, tienen que tener mucha fe, mucha confianza. Voy a salir. Perdón. Voy a hacer algo que hace mucho tiempo que no hago. Voy a rezar a la almacia. Reza, Rosalón. Reza por todos. No, 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 Carlota. Yo no creo que Cheíto sea capaz de robar. Yo no lo creía, pero... Pero esa venenosa... Usted me perdona la expresión, pero... Pero es que ahora no sé qué pensar. Pero, bueno. Y si no sabes qué pensar, ¿por qué le crees? Porque, no sé, a mí me parece que habló en serio. Y algo pasó. Carlota, Carlota. No pienses mal si no tienes la seguridad. Acuérdate de eso. Ay, es que yo me muero. Yo me muero si a Cheíto me lo meten preso. Pero es que no... Bueno. Hola. ¿Cómo están? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué pasó con Cheíto? Que hay de cierto no del robo. ¿A quién te dijo? Eso no importa, es verdad. Mira, Carlota, ese fue un malentendido. Resulta que a Joao se le perdieron unas llaves. Y después descubre un robo en el abasto. Y no sé por qué se le ocurre pensar en Cheíto. Vaya, pensó mal, pensó equivocado. Porque tú sabes que Joao siempre anda pensando en lo que no es. Pero olvide de eso, que Cheíto no tiene nada que ver con ese robo, ¿verdad? Se lo garantizamos, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que el Joao vaya a poner una denuncia. No, mi amor. Mira, no te preocupes por eso. Además, ya nosotros hablamos y Blanca lo convenció y nada de denuncia. Le sacamos ese de la cabeza al portugués. Yo no sé, pero ese Joao es muy agarrado con el dinero. Y él no va a dejar pasar por esto. Menos si sospecha que fue mi hija. Mira, tú tranquila, Carlota, que nosotros lo arreglamos todo. Lo mismo digo yo. Tú tienes que confiar en nosotros, Carlota. Ay, padre, háblele a usted, ¿sí? Joao le va a hacer caso. Yo se lo ruego, por favor, no permita que a Cheíto me lo metan en la cárcel. Filio, yo sé que mi padrino me va a denunciar y me van a meter preso, Blanquita. No, 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 mi amor. No seas pesimista. Pero claro que sí, vieja. Mira, él cree que yo soy el ladrón. No se preocupe, mijo, que todo se va a arreglar. No, qué mala suerte la de nosotros. Mira, primero vienen dos tipos, destrozan el apartamento y le dan una paliza a mi mamá. Ahora van, se roban el abasto y viene todo el mundo a echarme la culpa mía. No, 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 quédese tranquilo. Mire, mi amor, se va a arreglar todo y usted va a quedar libre de culpa. Ahí está, ahí está, segurito que es la policía, Blanca, segurito que es la policía. No, qué policía ni qué ocho cuartos, mijo, ay, Dios mío. Buenas. Cheíto. Pase adelante, mi amor, pase adelante. Gracias. Mira, mi amor, yo voy un momentico allí al abasto de Joao, ¿sí? Ok. Ya ven. Siéntate, siéntate, sigue. ¿Por qué no fuiste esta mañana a clase? Me puse muy triste. Mira, Silvia, yo ahorita tengo muchos problemas y por eso fue que no pude ir. Cheíto, ¿ya supiste algo sobre Mariana? No, no, todavía no han llamado a Estados Unidos para decir nada. Seguramente Mariana ya se murió y por eso no han llamado. Y si llamaron, nadie te quiere decir nada para que no sufra. Silvia, no digas eso, Silvia. Yo sé que Mariana está viva. Yo siento que Mariana está viva. Está bien, está bien, no te pongas así. Pero aunque Mariana esté viva, es bueno que te vayas acostumbrando a la idea de su muerte. Pasará, Cheíto. Tarde o temprano, ella se va a morir. Y quiero que en ese momento pienses en mí y en lo mucho que te quiero. Voy a retirarte, Rindelia. La conversación es privada. Permiso. Bueno, Berta, sígueme contando, llegó borracho, ¿eh? Sí, pero la culpa la tiene la fiera esa con quien está saliendo. ¿Quién, María Begoña? Sí, la misma. Es peligrosa, peligrosa. Es de la que hace las maldades sin dejar rastros. Ah, pero a mí no me engaña. Yo conozco sus juegos, sus tácticas. ¿Y por qué tú no hablas con Carlos Alfredo, Berta? No, eso no sirve. Eso no sirve de nada. Mira, yo pienso que lo que hay que hacer es buscar algo para descubrirla. Algo, no sé. Pero es que es tan manipuladora ella que... Mamá. ¿Cómo estás, Carlos Alfredo? ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. Disculpa lo que pasó, mamá. Disculpa. Bueno, después hablaremos de eso. ¿Dónde está Abigail? En su cuarto con Matilde. Me imagino que estará escogiendo el vestido que va a usar en su matrimonio o mandó a hacer uno especial. Mira, en vez de estar suponiendo cosas que no existen, remordiéndote de los celos, ¿por qué no buscas algo para evitar ese matrimonio? No son celos, mamá. Mira, lo que sea, Abigail te ama. Tú la amas. Lo demás, pues, da lo mismo. Pues no es así, mamá. Ella está enamorada de Álvaro y se va a casar. Ay, Carlos Alfredo, tú sabes que no es así, no es así. Sí, diga. Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mariana? Sí, Mariana. ¿Cómo está mi hija, Guillermo? ¿Qué pasó? Cheíto, mi amor. Mira, yo... yo a ti nunca te voy a querer, Silvia. Entiéndelo. Eso no es verdad. Tú no puedes evitar que yo te quiera. Mira, Silvia, no te importa que continuemos esta conversación otro día. Mañana hablamos en el colegio, ¿ok? No, claro que no. Y piensa en lo que te dije. ¡Mira, caramba, chico! ¿Dónde tú sacaste esa belleza? Mira, látigo, yo te estaba buscando porque necesito un favor tuyo. Necesito que me prestes dinero para irme a los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué? Pero, para, tú tienes el cerebro abollado. ¿Cómo se te ocurre que yo tengo dinero, chico? Bueno, Vale, no me vengas a decir que tú no tienes, ¿ah? Mira, Vale, de verdad no tengo. Y mucho menos, ¿para qué tú quieres ese dinero? Mira, Vale, yo te prometo que cuando yo regrese, yo me pongo a trabajar en lo que sea, pan, y yo te lo pago. Mira, Vale, no es cuestión de que me lo pagues o no me lo pagues. Yo realmente no tengo dinero. Bueno, que pensándolo bien, podemos conseguir ese dinero juntos. Bueno, ¿en qué? Mira, yo no quiero ningún negocio sucio. Yo no quiero ensuciarme las manos, ¿ok? Mira, mi amor, este señor que anda buscando. ¿Qué? Te he tomado.